Yo empecé a cubrir la guerra en el año 82 en la Agencia Unión de Nicaragua y continué durante siete años más, incluyendo cinco años que trabajé en barricada, en el diario oficial sandinista. Este libro como que tocó un nervio de una generación completa que se había quedado en silencio igual que yo y que ahora se siente de alguna manera reivindicada en estos relatos. Tuve un acercamiento muy breve con el Frente Sandinista, que era el movimiento guerrillero que llevó a la caída de Somoza en México a finales de los 70. Yo estuve en un grupo de solidaridad con el poeta Chichi Fernández, Francisco Aziz Fernández, que vivía aquí, su esposa Gloria Gawardi. Ellos agruparon a una serie de jóvenes mexicanos y de otras nacionalidades. Íbamos con una alcancía en los recitales de música. Ahí íbamos recolectando dinero para la lucha sandinista. Esa fue mi pequeña contribución antes de lo que fue el triunfo de la Revolución. En 1990, el Frente Sandinista pierde el poder en las urnas frente a Violeta Chamorro y la Revolución se acaba. Entonces, una generación completa, o dos generaciones, los que habían combatido a Somoza y luego participaron en la Revolución y los que trabajamos en la Revolución en los años 80, como que hubo un repliegue moral, digamos. Dijimos, bueno, aquí se acabó todo, se acabó un gran proyecto de vida y me voy a dedicar a otra cosa. En mi caso, pues yo seguí siendo periodista. Pero como que todo el mundo puso una lápida a los recuerdos de esos años. Nadie volvió a hablar de la Revolución. En el año 2000, hace 16 años, comencé a escribir todos los recuerdos. Me fui a un instituto en la UCA, en la Universidad Centroamericana, donde está todo el archivo fotográfico y el archivo de periódicos del diario Barricada y comencé a buscar mis crónicas de los cuatro o cinco años y a fotocopiarlas. Escribí el libro, le pedí al escritor Sergio Ramírez que me lo prologara, hice un prólogo maravilloso. Y cuando lo vi en mis manos ya a punto de publicar, me volvió a atormentar como esa sensación de pérdida, de dolor, de tristeza, y lo guardé. Y lo guardé durante todos estos años. Cada vez que decidía y decía voy a publicarlo, volví a leer los relatos y me volví a deprimir. Y entonces lo volví a guardar. Yo digo que enterraba y desenterraba los recuerdos. Pasé a una terapia con una psicóloga experta en trauma social y duelo y ella me dijo son esas historias que no hace exteriorizado. Como que tenía todo el dolor atorado. Y entonces me dijo, escribe un libro. Le digo, ya lo tengo escrito. Entonces me dijo, entonces, publicalo. Yo creo que el mensaje que da es fundamentalmente traer nuevamente a la memoria el recuerdo de esa época tan maravillosa y a la vez tan dramática porque significó la muerte de miles de personas para muchos, muchísimos de nuestros amigos, familiares, parientes, que murieron por un proyecto que no fue un proyecto de un gobierno cualquiera ni de un candidato cualquiera, sino que muchos lo convirtieron, y en mi caso también lo hice así, en un proyecto de vida donde entregamos todo a la idea o al ideal de construir un país mejor. No se pudo hacer y por eso muchos cargamos esa derrota moral a cuestas. A partir de la publicación de este libro, ese es otro dato interesante, yo he estado recibiendo centenares de mensajes de personas que han sido protagonistas, que son protagonistas de este libro. ¡Gracias!